¡Suscríbete al canal! ¿Para que hay que hacer el vídeo ese para el evento de...? El salón de las redes sociales ¡Eso mismo! Es verdad Pero antes, déjame saborear un poco más la victoria y el estrella Óscar, que es agua Shhh, cállate Cuando formas parte de un equipo Tienes que estar bien organizado ¡Eso no es! ¡Así es! ¡A ver tu grito de pelea! ¡Aaaaaaah! Muy bien Nuestro tema principal es el cine Pero también nos ocupamos de otras materias Como la música, los videojuegos, el arte en general Cada miembro del equipo cumple una función establecida ¡Así es! ¡Tú calla! Twitter es el arma rojaliza por excelencia Tener a la audiencia al tanto de tus movimientos es primordial si quieres que la gente se entere de lo que haces Gestionarlo es rápido, pero no debes olvidar nunca ser constante Si quieres que la peña esté al lor de lo importante Facebook es esencial mantenerlo full HD Compartir contenido ahí es imprescindible Y si pones alguna que otra fotillo mejor todavía Así captas a la gente más rápidamente De hecho, hazte un Instagram Siempre está bien tener alguna que otra postulada personal por ahí Saberse organizar es la clave para ser eficaz No hace falta que a la gente le pidas su follow Si eres bueno en lo que haces, no te será necesario Sí Cinco retratos como nosotros hemos podido, tú también puedes Imagínate las posibilidades que puedes llegar a aprender Pero Oscar, si en realidad llevamos en esto de las redes sociales como un año Imagínate las probabilidades que te pueden brindar las redes sociales Si sigues los consejos de otro, porque vaya Lo que viene siendo nosotros, predicar con el ejemplo ¡Cállate niño! Es buena ¡Buenos días! Vamos a dar